¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del BOHN.com, qué bueno que nos acompañan en la edición número 57, hoy en la víspera de FIFA 3, el juego más esperado del 2012, y además de ese juego, es el gran regreso de Cristian Ponce, regresa de su misión especial que tenía la semana pasada, Ponce, ¿cómo palpitas el ambiente y cuál es esa misión especial en la que andabas? ¿Nos podés contar? Sí, andaba estudiando el panorama y el comportamiento, no, mentiras, tuvimos un problema la semana pasada, pero igual así investigamos, nos metimos a, como decimos, a rollo de ver qué nos trae el nuevo FIFA 2013, y pues creo que de la zona de las pocas emociones que tenemos ya cuando uno ya está algo mayor, por decirlo así, este juego que es lo que uno espera todo el año. Sí, es una tremenda expectativa, especialmente las últimas dos semanas, Ponce, sentís como que no pasan los días, como que no va a llegar el debut de este juego, no lo nunca lo vas a tener, pero ya, ahora sí, estamos a escasas horas, mañana sale oficialmente, ya algunas personas lo han tenido todo el fin de semana vía Season Ticket, y también en algunas tiendas... Piratas en Honduras, no, no solo piratas también, pero de otro tipo también, ya hay tiendas que lo están entregando con anticipación. Sí, sí, me he dado cuenta de eso, porque, pues según mis contactos, estos juegos ya han sido entregados, pero sin embargo, si lo decís por Daniel Baide, que como él dice que gana millones, pagó 10 mil empiras por el juego para tenerlo unos días antes, pero, bueno, él sabe lo que hace con su dinero. Ya tiene, ya Messi ganó cuatro balones de oro, ya Cristiano Ronaldo se retiró, en fin, ya él lo tiene jugando yo creo que hace un mes. Sí, Baide ya, sí, definitivamente. ¡Qué poder! Sí, pero, más que todo, creo que José Armando podemos hablar, ya este es nuestro tercer podcast acerca de esto, ¿verdad? Y es muy importante destacar que el juego, desde que empezamos a hablar de él, cada vez va mejorando, cada vez va siendo... O sea, se va poniendo más, por decirlo así, más fino, más exquisito el juego, y de verdad que es un producto que vale la pena. En mi el 2012 me dejó muy contento, y no creo que el 2013 sea la diferencia. Contanos, ¿qué trae esta nueva edición para que la gente sepa, tenga una noción más o menos? Bueno, podemos empezar por FUD, y precisamente con eso de Seasons, ahora también está incluido dentro de la sección del juego de FUD, así que vos vas a poder hacer eso precisamente que vos acabas de mencionar, ascender o descender de divisiones, empezás en la división número 5. En el FUD. Sí. Ah, de veras, escucha. Sí, y entonces de ahí te van dando monedas. Este año, Ponce, lo que han logrado con el FUD es implementar formas para que vos puedas hacer monedas, no solamente vía intercambio o ganando los partidos, sino que ahora te dan más oportunidades de ganar monedas. Entonces esto, claro que motiva a la gente a jugar porque precisamente vos tenías ese problema que decías, bueno, yo no juego mucho, no hago muchas monedas, no puedo comprar un buen equipo, no puedo competir, todo el mundo va a tener un mejor equipo, pero ahora esa es una, otro, digamos un formato extra o alguna versión que te permite sumar monedas aparte de solamente estar en los torneos y tener esa cosa de que perdes un partido y que volvés a empezar. Claro, entonces ahora en FUD tenés Seasons, tenés la primera división que es a donde estoy yo, te dan 10 partidos, tenés que hacer 9 puntos para no descender y 12 para pasar a la siguiente ronda. Te dan creo que 850 monedas si no descendes y obviamente te van dando monedas dependiendo de cada partido. Así que, ¿qué te parece ese arranque? No, 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 me parece genial porque no solo estás atado a que tenés que jugar, o sea, ahora jugar esos partidos con una meta, que eso es algo, y ya te dan algo de entrada, pues, que eso mucha gente, bueno, por ejemplo, yo que no tengo esa paciencia que vos tenés, es algo que a uno lo alienté y dices, bueno, voy a probar esto ahora, pues. Sí, 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 sí. Esa es una de las razones, y bueno, obviamente para informarles mejor, que yo decidí comprar el Season Ticket de EA Sports. Y déjenme decirles que funcionó muy bien, porque obviamente yo quería jugar durante el fin de semana, en la semana no voy a poder jugar mucho, entonces me... Entonces decidí comprarlo desde ahora y creo que rindió efecto, fueron 25 dólares, tal vez un poco caro, 15 me hubiera gustado más, pero creo que estuvo bien. Otra cosa, pues, antes de que se me olvide, en el Career Mode, es que vos, de entrada, y esta cosa no sé si va a gustar mucho, de entrada podés decidir si jugás Champions o no, y no bien incluido el formato de Champions que tenemos incluido ahorita, o sea, sí el formato, pero no los mismos equipos. Entonces vos podés decidir si participás en Champions, por ejemplo, yo arranqué mi primera temporada con el Celtic, y me dieron la opción de que si quería jugar Champions o no, y entonces yo dije que sí, y entonces te sale una lista de grupos, que vos la podés cambiar, no manualmente, pero es como un sorteo, y lo podés hacer varias veces, y bueno, no te salen los grupos que los que tenemos ahorita, que eso tal vez a mí me hubiera gustado, que ya los equipos que han clasificado, pues estuvieran directamente y con los mismos grupos, pero bueno, eso es un factor extra, porque ya cuando entras a Career Mode, ya empiezan los rumores de los intercambios, y ya la realidad del juego, en realidad ya baja un poco. Sí, sí, tenés mucha razón. Ahora, te quería preguntar, un aspecto que a mucha gente al principio no le gustó en el 2012 fue la defensa, la verdad es que el sistema de defensa cambió totalmente, fue un giro de 360 grados, y costó mucho adaptarnos a eso. Bueno, los que jugamos seguidamente nos logramos adaptar, pero incluso a mucha gente no le gustaba. Ahora, ¿la defensa se mantiene, José Armando? Bueno, mira, yo no te voy a especificar con los nombres que EA Sports menciona, las palabras, lo que sea que ellos digan, ¿verdad? Porque los formatos que ellos utilizan son de ellos, y solo ellos los entienden en realidad, pero yo siento que este formato de defensa es idéntico al del año pasado. Lo único que mejora es el movimiento de los jugadores. El movimiento de los jugadores es mucho más inteligente de lo que era el año pasado. Ya no se mueven de una forma como repetitiva, sino que se mueven de acuerdo a la jugada. Entonces, eso obviamente te ayuda a defender mejor. Yo soy muy malo defendiendo, y por eso me he obligado a usar una línea de 5, porque uso línea de 4 y me golean. Pero, este año, otra de las cosas nuevas que hay es que las formaciones varían dependiendo de, o sea, no está un 4-1, 4-3-1-2, digamos, y ya. Hay un 4-3-1-2. Ahí está más táctico. Sí, pero no como te he fijado que había opciones que vos lo podías editar. Sí. Y a veces pensabas que movías un poquito un jugador por arriba y se te iba muy a la derecha o lejos. Entonces, ahora ya EA te trae unas formaciones ya prediseñadas para que cumplan lo que vos querés, ¿verdad? O sea, si querés jugar con dos punteros, si querés jugar solo con uno, pero con los otros dos muy pegados al delantero de arriba, están esas opciones. Hay muchas formaciones, hay muchas más formaciones de las que ya nosotros estamos acostumbrados. No, oíme, o sea, eso te da una versatilidad del juego y te obliga a que penses más que ya no puedas hacerlo solo con que antes era, tal vez sentías como que alguien te hacía hasta un truco o algo así, y vos no habías como defender o no sé, esas muchas cosas te traen de la versatilidad del juego, las opciones te van a traer mucho más realismo, pues que es lo que nosotros queremos, palpitar el juego como que si estuviéramos ahí de verdad. Sí, yo estoy seguro que es el mejor hasta ahora, es el mejor que yo he jugado y hay cositas, Ponce, fíjate como ahora que podés amagar, podés tener tres opciones para hacer un tiro libre y podés amagar con las dos primeras o podés solo amagar con la primera, podés hacer amagues y después rematar, porque te he fijado que a veces la barrera salta y entonces vos podés hacer el tiro rastrero y podés echar un gol así, entonces podés engañar de esa forma también, podés agregar jugadores a la barrera y si la barrera se adelanta, el árbitro amonesta la barrera, o sea que esas son cosas que le agregan mucho más al partido, porque te imaginabas una expulsión por una, porque se adelanta una barrera, te expulsan un jugador, no sé, son cosas que definitivamente motivan ya a jugar el equipo, a jugar el juego, perdón. Así que bueno, Ponce, estamos llegando a la parte final del podcast, necesitamos que hagas aquí vos un cierre de esos espectaculares que convoques a la afición. Te quiero mencionar, bueno, dos cosas más que todo, seguimos sumando patrocinadores a nuestros espacios, a nuestro segmento del podcast, aparte del mejor lugar de la ciudad, del mejor lugar de la capital, que ya sabemos cuál es, José Armando, decime cuál es el mejor lugar de la capital para estar cansado, salir de trabajo, querer disfrutar de algo para picar, no sé, tus traguitos, cervecitas, lo que sea, decime cuál es el mejor lugar para asistir. El mejor lugar de la capital y de a donde ustedes no pueden salir durante el fin de semana, bueno, salgan un ratito a cambiar si regresan, es Casa Latina Bar. Casa Latina Bar es el lugar para disfrutar el fin de semana completo, jueves, viernes, sábado y domingo en Casa Latina. Sí, algo que lo hace Joan Díaz, Joan Díaz pasa ahí desde antes, pues, bien abierto y ya está ahí. Lo que me estaban diciendo que ahora le van a cobrar. Sí, le tienen que cobrar, por favor. Ahora, fíjate que a este se suma, José Armando, y no sé si lo sabías, unos helados que son de nuestro amigo Ferdi Rodríguez, se llama La Michoacana, está ubicado frente a la Universidad Autónoma en el Paseo Santa Mónica. O sea, si querés probar algo diferente, estás aburrido de los mismos helados, anda a la Michoacana, te va a atender Ferdi bien alegre, te va a atender ahí con delantal. En fin, Ferdi ahí va a estar para atenderte, pero sí se llaman los helados de la Michoacana, hay helados de todo tipo, mira, hay helados de tequila, hay helados de ron con pasas, porque eso lo hablo de bebida, ¿no? Sí. El Zapote, en serio, hay helados de todo tipo, y pues los esperamos, y yo ya fui José Armando, te vamos a mandar uno para que lo pruebes. Bueno, sí, y aparte de eso, contarles que el próximo podcast es el 8 de octubre, será el número 58, y vamos a estar hablando nada más y nada menos que del Honduras-Panamá y el Honduras-Canadá, así que pendientes, nos encontramos exactamente en dos semanas